¡Urgente! ¡Urgente! ¡Lo saqué y me vine en la bici con todo! Yo vivo cerca, pero igual, re triste, re triste, ya lloré en casa, así que el dolor es mucho. Sí, le vengo a pedir a Maradona porque fue uno de los más grandes y yo creo que ya jamás vamos a tener otro Diego más, así como él no, un jugador como él jamás. Y el Diego es lo más grande, lo mejor. Yo conocí a mi señora en el 86 cuando el Diego hizo el gol con la mano. La verdad para mí el Diego es todo, como hincha de boca, como argentino, lo más grande, es una tristeza inmensa esto que pasó. Gracias.